Hoy como ayer Hoy como ayer traemos para ustedes un escogido de bellas canciones con arreglos del maestro Mandivisoso y la intervención del gran compositor y pianista René Tusset. En algunos números se nos une la soprano de Puerto Rico, Hilda Ramos. Ahora libérese en el tiempo y disfrute. Hoy como ayer Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sintió mi corazón Cuando te vi Junto al mar Al recordar Los momentos sublimes que ya No podré disfrutar nunca más Porque ya estás muy lejos Yo no sé lo que voy a hacer en tu ausencia mi bien Y pensar que no volverás jamás Hoy como ayer Yo te sigo queriendo mi bien Yo te sigo queriendo mi bien Con la misma pasión que sentí Cuando te vi mi amor Habana Habana Paraíso encantado Habana Paraíso encantado Habana La misma pasión que no me voy a hacer en tu ausencia mi bien Y que no me voy a hacer en tu ausencia mi bien Y que no me voy a hacer en tu ausencia mi bien Habana Al verte yo a ti En mi alma sentí renacer Habana El amor que he buscado sin fe Y en tus playas al fin encontré Habana Habana Tierra encantado Habana Habana Tierra encantado Tierra encantado Tierra encantado Tierra encantado Tierra encantado Tierra encantado Habana Tierra encantado Habana Tierra encantado Habana Tierra encantado En mi alma sentí renacer, el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor, tierra de amor.